Bueno, un poco la idea era poder conversar, requerir su opinión a través de un medio como es La Polar para, de alguna manera, formular, no sé si algún descargo, alguna opinión sobre este problema que tiene el municipio o usted en lo personal con la radio Ibañez, vamos a conocer qué es lo que está pasando allí porque, bueno, a la sazón ya hay declaraciones del presidente nacional de la ARCHI, del colegio de periodistas en fin, partidos políticos, algunos sectores de la comunidad que se han expresado en apoyo a la emisora ante esta situación que se ha desatado, yo diría, desde la mitad de la semana pasada cuando fue invitado a la radio Ibañez, en ese entonces un funcionario y tras las declaraciones vertidas por esta persona, hubo una respuesta de parte del municipio, alcalde ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cuál es la posición de hoy del alcalde Bocasi, del municipio? ¿Cómo estamos en eso? Bueno, a ver, en primer lugar, no es un problema de la municipalidad primero, el lenguaje de control y de realidad, usted lo sabe, Juan es un problema de la radio Presidente Ibañez, no de la municipalidad la municipalidad no tiene ningún problema, la municipalidad ha hecho una consulta administrativa, la subsecretaría de telecomunicaciones hace 10 días, un poco más el día 12 de mayo, en forma más específica es una consulta interna, una consulta de oficio yo no sé por qué se le ha dado tanta relevancia y aquí se ha querido generar una cortina de humo de un aparente incumplimiento de un medio de comunicación que no opera en el lugar que le corresponde, es decir que hemos descubierto, hemos revisado documentos, de forma ya un poquito más precisa y hemos descubierto que esta radio operaría en una frecuencia que no le corresponde, es decir, que tendría permiso vigente para operar en la comuna de porvenir, por lo tanto eso que se quiera calificar que fue un funcionario u otro que opinaron de tal o cual cosa para esto, me parece que es una yo diría que una caricaturización de un tema y que tienen que dar respuesta en la subsecretaría de telecomunicaciones hoy día respondernos este oficio y nada más, nosotros no hemos no hemos terminado ningún contrato como se ha querido también decir ahí sino que lo que hemos suspendido por ahora es el avisaje en ese medio como lo hacemos con todos los medios con Polar pero me entenderá usted que si usted tiene patente para operar una moto no puede operar un camión así no operan las cosas y lo que hemos descubierto aparentemente, por eso hemos hecho la consulta es que dicha radio no tendría permiso para operar en la comuna de Punta Arena así es, ya pero se ha hecho un aspaviento se ha llevado esto a apoyo y a calificarme con un montón de motes dentro de este medio y dentro de algunas redes sociales con algunos nombres verdaderos y otros nicks que seguramente también son que se crean hoy día porque hoy día usted sabe que el Facebook da para todo pero es eso nosotros no hemos hecho más que esto Juan porque además responde a una licificación usted, la radio Polar como otras como presidente Ibañez participar en una licitación y así los medios de comunicación tienen una alta responsabilidad y pueden decir muchas veces lo que se les ocurre tienen que tener una alta responsabilidad y la alta responsabilidad es cumplir la ley si a un contribuyente le pido que cumpla tales requisitos para acceder a una patente o a un beneficio municipal lo mismo tienen que hacer los medios de comunicación y hemos descubierto aparentemente un incumplimiento de radio Ibañez no tienen nada que ver con acallarla además se quiere comparar una radio Ibañez de tiempo cuando era de otro propietario operaba en el espectro de la amplitud modulada era una radio de la iglesia católica particularmente operaba con la radio chilena y no es lo que opera hoy día opera hoy día un arriendo de una persona y operaría con un espacio que no le corresponde ahora es singular Emilio y vamos a ir a una suerte de pimponeo acá porque la verdad que no es efectivamente la Ibañez la que ha propiciado un comentario no es la Ibañez la que ha propiciado una crónica aduciendo alguna situación municipal es un entrevistado eso una tercera persona estoy de acuerdo pero es que se quiere llevar este entrevistado y eso no tiene nada que ver Juan lo que tiene que ver con ese entrevistado es un tema que tiene que yo ya se me reuní con el fiscal Campos y ahí me consta sin que me lo hayan afirmado porque no corresponde porque la legalidad no me puede pero si me consta de que esa entrevista dio motivo a una investigación y será ese entrevistado el que tendrá que sostener lo que señaló cuando uno sabe de una falta administrativa Juan como funcionario público tiene que darla a conocer de inmediato y si este funcionario sabía de incumplimientos me quieres llevar a eso y dos veces me lo has dicho yo debo decirte que si alguien sabe un incumplimiento tiene que denunciarlo de inmediato no dos años después ya como no pero eso está en investigación ya ya se quiere se quiere adjetivar y se quiere electoralizar porque eso es lo que está ocurriendo porque hay cartas incluso de presidentes de partidos y todo de una radio que uno podría decir que tiene una línea editorial claramente marcada con un partido político si no si está bien perfecto y la democracia cristiana no me lo he preguntado porque te lo voy a decir si no pero si no está claro si queremos electoralizar las cosas hablemos completamente con la verdad completamente con la verdad ahora claramente y claramente si un medio tiene la posibilidad de decir todas las cosas que se le ocurren lo mínimo que tiene que hacer ese medio es cumplir con lo que la ley le impone y no puede estar usando una patente que no le corresponde vuelvo a decirte si un construyente tiene una patente de un auto no puede manejar un camión tolva hay otros medios locales que están en la misma situación hay otros medios locales que están en la misma situación habría que investigarlos a todos si hay otros medios hay que verlos si hay otros medios usted lo está diciendo en el aire si hay otros medios que no cumplen que bueno indaguémoslo hay que denunciarlo si hay otros medios que no opera en eso hagámoslo porque si es uno tendría que estar todos mire usted lo ha dicho si no pero si eso no es que lo haya dicho lo sabe todo el mundo ah pero que lo sabe pero dígamelo porque usted se maneja en la radiofusión no yo yo no tengo mis intereses en la radiofusión si hay otros medios dígamelo hay que investigarlo investiguelo alcalde ah pero usted dice que hay que investigarlo pero usted afirmó recién dice que hay otros medios si hay otros medios si pues y los ha habido y los ha habido bueno cuáles cuáles pero eso ya no está pero cuáles ahora pero hay que investigarlo pero mira yo Emilio ah bueno eso que bueno que bueno que uno parece que aquí está por la olla y piensan aparecer otras cosas entonces no me explico como el presidente de la radiofusión de Chile el señor Pardo si si y parece que igual tiene una vinculación con la democracia cristiana el señor Pardo desde Estados Unidos se despacha o sea él tiene que defender el interés gremial pero sobre todo tiene que defender la ley claro entonces no defiende bien a su representado ahora porque aquí cualquiera opera con la patencia si se le ocurre si pero eso viene porque imagínate que aquí en Punta Arena se escucha la radio de Porvenir por ejemplo y se traspasa si esto de repente pero es distinto que la radio Porvenir se escuche acá si es que opera desde Porvenir y tiene efectivamente no se está claro pero distinto es que alguien que tiene una patente en Porvenir y opera en Porvenir opere desde Punta Arena alcalde algunos temas varios que a ver ¿se le controló el contrato a la presidenta Ibañez sí o no? no no ha portado ningún contrato eso también eso es inexacto ya eso es una falacia no se ha contado nosotros compramos publicidad como en un supermercado que se va comprando de acuerdo a la disponibilidad de recursos la necesidad del momento pero como hemos detectado un problema esa es la consulta que hicimos si yo no debía conocer este oficio Juan si ha sido el propio medio supuestamente afectado afectado voy a decir pero en definitiva no es afectado está en falta el que ha dado a conocer esto y le ha puesto tribuna pública lo ha publicado ¿cómo no? ahora entonces yo espero que la subsecretaría nos responda si nos responde que está todo bien pucha que bueno si usted mismo ha dicho recién que hay otros que están incumpliendo indaguémoslo voy a instruir usted me lo ha dicho voy a señalarlo voy a instruir de inmediato al director jurídico para que en función en función de una denuncia o de una aparente denuncia respecto a lo que estamos conversando en este momento si hay otros medios vamos a verlo voy a hacer revisar todos los contratos de los medios de comunicación locales me parece ahora eso sería como se emplea tanto Emilio muy recurrente eso sería como democrático vamos a revisar a la sortel yo no tengo ninguna ni malversión o sea lo que ha habido aquí un intento de acallamiento yo no lo puedo decir de su medio Juan porque realmente Polar ha sido un medio tremendamente democrático en permitir que todos los actores estén afirmando lo mismo de otros pero Emilio y no sería democrático aquí se ha intentado cayer una reacción pero por completo desde el comienzo aquí por ejemplo cuando acontece algo en la prensa escrita aparece una información que no está dentro de los parámetros la persona agraviada tiene el derecho en el mismo medio a que se le corrija y tener el mismo centimetraje para dar usted no de repente no ha pensado dice ¿por qué no? si a mí me criticaron o en fin al alcalde o al municipio ¿no cree tener el mismo derecho en esa misma radio ir y decir y exponer su queja también? que le den el espacio mismo que ocupó tal persona sí si eso efectivamente la teoría eso opera sí que tiene que dar el espacio pero el espacio siempre después viene el vendaval de por algo existe una máxima que es el cuarto poder Juan eso no nos engañemos así es y los medios tienen líneas editoriales y todos los medios tienen intereses detrás comerciales políticos creo filosóficos todos los medios todos los medios no hay ninguno no hay ninguno en el planeta que no tenga una intención detrás algunos por supuesto que claramente imponen primero su deber periodístico de comunicación por sobre sus propios intereses y en ese contexto yo no puedo decir no puedo no puedo negar que polar acá dentro del del medio local hay otros también pero pero no son muchos que han tenido una yo diría han sido muy pluralistas mire este no puedo decir de todo lamentablemente y hay una alta responsabilidad si en el fondo usted sabe que un medio es un arma un medio es un arma dicho en sentido figurado por lo tanto quienes operan armas tienen una licencia para hacer mire estoy leyendo los que operan armas sin licencia no fuera la ley exactamente ahora estaba leyendo acá algunos medios voy a citar algunos por ejemplo la prensa esta mañana tiene amplia cobertura y en base a eso van también estas consultas Emilio por acá Leo nos preocupa que se ejerza cualquier tipo de presión a una radiovisora lo dice usted ya lo ha citado Luis Pardo Sainz quien es el presidente de la ARCHI exactamente Comunidad Magallánica condenó a accionar de municipio por caso Radio Ibañe otro artículo Democracia Cristiana y Partido Socialista expresaron su solidaridad con la emisora acusan coerción por parte de la autoridad comunal y otro a cápita acá directiva del PPD dividida ante restricción a transmisiones de Radio Ibañe entonces uno dice y por eso el tenor y por eso y el colegio periodista también y por eso es que estamos a esta hora conversando con usted y de alguna manera usted no sé si haciendo descargo o también su opinión respecto a esta materia esto ha levantado mucha batahola Emilio en verdad no por supuesto por supuesto si está tocando un medio que es histórico por lo menos en el nombre de fantasía pero que tiene que cumplir lo que la ley le impone nada ni ningún parlamentario ni ningún colegio puede estar por sobre la ley ¿cómo va a estar avalando que si nosotros hacemos una consulta administrativa yo no voy a conocer esto ni le he dado tribuna acá soy de hecho de las autoridades políticas que menos cobertura tienen los medios de comunicación como no bueno Emilio menos con las noticias positivas porque con eso sí que no no lo sacan prácticamente nunca entonces yo hice una consulta administrativa como no entonces quienes tienen que dar respuesta son otros mira incluso no sé si lo incluso Emilio no sé si la tele en primer lugar sí claro el CNM que dice el CNM de transporte de telecomunicaciones no no si está bien se entiende a Guillermo Muñoz quien tiene que responder seguramente no sé si habrá un plazo para ello pero mira yo he leído yo la verdad que siendo honesto sería subsecretario de telecomunicaciones porque es la autoridad máxima a Pedro Guichalaf Pedro Guichalaf Gabriel Muñoz tendrá que dar alguna también alguna respuesta Guillermo estará indagando internamente no sé no sé qué ocurra cómo no usted envió entonces al subsecretario de telecomunicaciones a Pedro Guichalaf sí a Pedro Guichalaf Roa se le envió este oficio que fue el día 12 de mayo y esto yo no lo he dado a conocer ni nada me han impestado en el consejo algún concejal pero hoy día titular crece repudio o sea se genera una opinión se empieza con esto empieza también los titulares empiezan a generar una opinión empiezan a generar un maldánico una mala disposición se electoraliza un tema que tiene que ver con el tema administrativo y usted mismo me dice y hay otras o sea otras que están también ilegales no puede ser tiene que tiene que operar como corresponda si yo tengo una licencia de conducir de moto no puedo usar un cañón voy a ser bien burdo en mi comparación pero es a ti sí no está claro porque estoy facultado para manejar una moto o qué sé yo sí no está claro está claro si usted si usted no tiene su licencia para ejercer como médico no es médico es así la radio que tiene una alta responsabilidad tiene que cumplir con lo que la ley le impone desde luego nadie quería callar se me está comparando con la dictadura que la cuestión que no nos quedaron a callar perfecto muy bien nadie desconoce el rol histórico que tuvo Radio Presidente Ibañi en los años 80 principalmente porque en los 70 en los 70 en este país nadie hablaba si seamos bien honestos todo el país empezó a levantarse a partir del año 83 84 tengo plena conciencia porque en ese tiempo era un joven recién salido del colegio y estaba la cosa empezando a hacer veces ahora alcalde usted ha dicho algunos medios usted se siente que se siente más de alguna vez atacado por los medios en realidad siente que no tiene cobertura en todos lea los medios un medio escrito en particular uno histórico que todos los días le damos yo le voy a decir una cosa Juan el día viernes una institución que cumplió 56 años 56 años una ciudad que no es menor un club deportivo un proyecto relevante magnífico no ha sido ni siquiera informado entonces yo me recuerdo porque en mi tesis de título y en mi seminario tuve que revisar muchas veces los semanarios del Magallanes que es el primer medio escrito de la ciudad tenían un rol histórico tan importante donde uno podía ver la historia pero hoy día la historia es sesgada la historia es a media se ha electoralizado al extremo al extremo y seguramente va a seguirse yo llamo a que los medios ejerzan también con responsabilidad nadie está diciendo que nadie quiere escuchar una crítica si la crítica la tenemos todos los días y más los alcaldes claro pero hay cosas que llevan décadas y que se han solucionado no se le da relevan y se crea y se quiere crear opinión se quiere cerrar intencionar perfecto de hecho soy el único político el único político que nunca he sido invitado a escribir en ningún medio voy a terminar mi periodo de alcalde todos escriben en los medios escritos en los dos medios escritos que hay en la ciudad perfecto escriben todos todos los parlamentarios los expresidentes del COBRE de todos de todos los partidos políticos que raro que hay un solo sector que no puede hablar que no tiene ni siquiera una tribuna me parece alcalde bueno entonces hablemos completamente con la verdad Juan seguramente va a tener mucho más espacios en los medios me imagino que lo irán a invitar yo ya lo voy a tener por esta polémica pero yo también pido que las cosas que estamos haciendo en beneficio de la ciudad la tenga usted yo le debo reconocer que usted es un entrevistador que además no quiere siempre lucir más que los entrevistados que comúnmente es un problema del periodismo se trata que y la radio polar en general ha sido bastante pluralista por lo menos en tres años y medio de gestión pero hay otros medios que tienen parece una encarnizada lucha por buscar desestabilizar o personas de adentro de estos medios incluso en más de alguna oportunidad se ha dicho seguramente usted también lo leyó alcalde en el sentido de que dicen y se le critica eso también dice ¿por qué la municipalidad tiene que oficiar a la subtel para que se investigue este tema? no le compete no es rol municipal ¿qué le respondería a aquellos no es rol? no es rol pero se confunde no es rol pero si es rol porque resulta que la radio de Bañez es una radio que vende publicidad como cualquier contribuyente al principio en ese rol se preguntó no era el rol de Acayana ni nada porque así como Polar cumple lo que le corresponde y tiene sus patentes al día y opera donde corresponde y otras radios igual y usted ha dicho recién que algunas parece que no vamos a indagar todas en ese rol nosotros hicimos la consulta pero nosotros la mandamos a Cañaki y cierren la radio y nos corresponde no es nuestro rol perfecto yo hice una consulta interna pero resulta que esta cuestión se ha querido se ha querido victimizar entonces seguramente hoy día vamos a ver velatones van a hacer todo un espabiento todo una electoralización de un tema que tiene que ver con algo administrativo yo no soy el que no he cumplido respecto o no pero con una patente que no me corresponde gracias yo tengo mi título de arquitecto y ejerzo como arquitecto ahora no lo puedo hacer porque soy alcalde como no Emilio no es que falsifico títulos ni nada si además que han habido algunos casos a propósito de eso hubo un personaje hubo un muchacho que hace algunas semanas eso murió porque algunas noticias se guardan rápidamente bien perfecto gracias era el jefe de gabinete de una senadora y resulta que resulta que parece que tenía falsificación de un título lo sacaron de un servicio público nadie dijo nada más eso una noticia así cortita y pum y salió entonces parece que está medio asimétrico el acceso a la información hay informaciones que se hacen para cumplir y después pum se guardan uno puede entender nosotros sacamos titulares por las cosas que aparentemente son negativas pero que yo no he provocado es una consulta administrativa uno puede entender que también en los tiempos que estamos corriendo también puedes decir ¿no es cierto? años de elecciones años de elecciones los medios de comunicación no se pueden quedar con eso yo nunca falsificé un título para ir a un servicio público si no se entiende se entiende y además cuando llegué a trabajar en el servicio de vienda no llegué recomendado por nadie como no como no perfecto no fui recomendado por el senador la senadora el diputado la diputada de aquella época ¿no? bien gracias Emilio la política porque quise entrar voluntariamente no porque me fue a buscar nadie de todas maneras de todas maneras yo quiero agradecerle alcalde por haber estado estos minutos con nosotros aquí en la mañana gracias a usted Juan por la que le permite decir las cosas muy bien no son muchos los minutos que uno tiene para poder decir las cosas bien gracias muy gentil muy amable bastante cinético respecto de la opinión que se generan los medios escritos que quedan para todo el día indudable esto está grabado de todas maneras todo se ha grabado así que bueno yo lo digo por si quieren tener una copia después el día de mañana sobre eso sería bueno tener igual una copia si como no bien gracias un abrazo Juan gracias muy gentil muy gentil gracias el alcalde el alcalde Mirio Bocasi Campos con nosotros a esta hora de la mañana haciendo sus descargos sobre la situación que al decir de él esto se ha bueno magnificado un poco en el sentido de que simplemente era una instrucción interna que se había dado y aclara también de que la misiva o la carta para hacer las investigaciones correspondientes están radicadas en la sub-tel la subsecretería de telecomunicaciones que en la frente está Pedro Huichalaf esto a nivel central es lo que hemos tenido hasta este minuto vamos a comerciales brevemente va a hablar adelante pase a comerciales vamos a comerciales después tenemos aquí en la radio personalmente ha venido el director de la radio presidente Ibañez don Francisco Pérez San Juan con sus señoras ya muy bien lo vamos a tener aquí para hacer los descargos también porque hay que tener la cara de la de la medalla no es cierto de alguna manera nos separamos brevemente vamos a comerciales y volvemos y volvemos